¡Latinísimo! Nuestra TV Online ¡Presenta! Sean todos bienvenidos al rescate El rescate del participante que ocupará el puesto número 20 Dentro de la competencia de tu canto latino en esta segunda temporada Como ya sabemos, este grupo llamado Los Rescatables en total 7 Son aquellos participantes que por una u otra razón no lograron entrar a la competencia Sin embargo, con el apoyo de ustedes Uno de ellos podrá tener la oportunidad de formar parte de tu canto latino Tu voto es muy importante para que tu favorito o favorita sea rescatado Mientras más votos obtenga esa persona Más posibilidades tendrá de entrar a la competencia Recuerda que a partir de hoy solo tendrás dos días para votar ¿Cómo votar? En primer lugar, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Latinísimo TV Activa la campanita de notificaciones para que sigas de cerca la competencia Luego ubica el video donde aparece el grupo de Los Rescatables Y por último, deja tu comentario con el hashtag YoRescatoA Con el nombre y el apellido de la persona que desea rescatar Cabe destacar que Se tomará como válido un solo voto por persona Quien vote más de varias veces por el mismo participante Automáticamente su voto quedará anulado Ahora vamos a recordar Quienes son este grupo de Los Rescatables Primera Rescatable Orly Estanga Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvide así no más Segundo Rescatable Brian Viloria Grita que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce y tierno De tus besos Tercera Rescatable Tercera Rescatable Deciré quijada Cuarto Rescatable Cuarto Rescatable Endel González Y ese no fue ir a un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos sin pensarlo Ni un segundo Eres la buscar que más vemos en el mundo Pero tengo respeto Pero tengo respeto Con ese suertudo Quinta Rescatable Andreina Carrizo No sé si volverás Para amarme y esperar Sin fallirme en nada más Sexto Rescatable Sexto Rescatable Samuel Almeida No cabe en mi pecho Que me cala los huesos Que me ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Séptima Rescatable Scarlett Campero No llegaste a volar Será toda esplendida Justo desde el sol Desde este momento Pueden comenzar a votar Y recuerden Solo pueden votar Una sola vez Quien habla para ustedes José Orlando Bautista Y puedes buscarme en mi Instagram Como ArrobaPisoJoseBaut Chau chau